Mentes es la plataforma de pagos y Mentes es el publisher de juegos. Entonces, en términos generales y rápidamente, esos somos nosotros. En el 2010 fuimos escogidos como uno de los 10 startups con mayor potencial en Latinoamérica. Muy orgullosos de ser colombianos y ser el primer empresa colombiana escogida como uno de los 10 startups donde invertir en Latinoamérica. Y en el 2011 dividimos las dos empresas y Mentes ya es una empresa independiente. Y básicamente, pues en la industria nos reconocen como la plataforma principal de pagos y monetización para cualquier contenido virtual. Inicialmente en juegos, pero más allá de juegos que vamos a hablar. ¿Quién trabaja con Mentes hoy en día? Algunos nombres familiares. Facebook utiliza Mentes para toda su estrategia de monetización de Facebook Credits. Zynga fue nuestro primer cliente externo. Zynga el líder en juegos sociales dentro de Facebook en el mundo. Tenemos juegos de fuera de redes sociales como Bigpoint, como Artix, Ubisoft, EA, Travian. Estamos con juegos de Zulaque como Javo Hotel. Estamos hablando con otras compañías, World of Warcraft, Skype. Y lo que ha pasado es que la misma necesidad de contenidos virtuales que tenían los juegos, lo tienen otras compañías. Sites de relacionamiento para conocer personas, como por decir algo, Badoo u otros. También están utilizando Pagmentes. Contenido de video, Netflix. Estamos hablando para que utilice Pagmentes. Entonces hay una oportunidad de monetización de todo lo que sea bienes virtuales o contenido digital. Pagmentes. 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 Pagmentes.